Buenos Aires Buenos Aires tiene esta magia que hay muy pocas ciudades capitales. Y en todos los que miras, todavía hay traces de este maravilloso pasado que tiene. Saliendo, te sientes que estás en Europa, pero es en Sudamérica. Buenos Aires es difícil decirlo porque yo amo Buenos Aires, soy porteña. Porteña es una metáfora porque en realidad, como te decía, es la gente que vive al lado del puerto. Bueno, el porteño es muy dramático. Se llaman, llaman, besan o besan. Tenemos muchos besos en Buenos Aires. Dejarse un poco perder por las calles y seguro que se va a llevar una linda historia para compartir. La idea era armar otra propuesta, un poco otro desafío. Que sea una propuesta más casual. Trabajamos mucho con las estaciones, con el mercado y con los productos regionales. Es un lugar donde está pensado un poco lo que es esto, como una especie de cantina o bodegón. Un poco más moderno, si se quiere, por el tipo de comida que hacemos. Pero es un bistro, es un bistro y nada, queremos simplemente mostrarle eso y que la gente se vaya con una sonrisa. Es lo que más nos importa en realidad. El Bar de Cabo es un buen punto de encuentro para empezar a conocer Buenos Aires por sus 100 años de historia. Fue atravesando distintas tipologías y todo eso fue un poco acompañando la transformación de Buenos Aires. El Bar de Cabo tiene una especialidad, es la pavita al escabeche. Es una receta tradicional que nació en la esquina de Bodi San Ignacio en los años 40. Que se sirve al plato o en sándwich. Y después hay algunas especialidades que son muy típicas de este lugar. Por ejemplo, los ravioles fritos, pequeños platos que se van combinando con las distintas picadas. La carne es como el fuerte de Argentina, es como la impronta de Argentina. A diferencia de todas las parrillas típicas argentinas, es que tenemos una carta mucho más pequeña para dar un mejor producto. Utilizamos hachuras, hacemos nuestro propio chorizo, hacemos nuestra propia morcilla. Con el restaurante creo que marcamos mucho lo que es la impronta argentina. Y también lo que tratamos de dar con esto es, con lo que decía, con el servicio y cambiando algunas cosas. Lo que son los platos y los sabores. Algo un poco más cosmopolitan, por así decirlo, que también es lo que tiene un poco Buenos Aires. Se fue transformando y volviéndose una ciudad muy cosmopolita. Casa Cavia tiene un encanto muy especial. Es lindo para ir con alguien y tomarse un trago o ver si justo engancha algún ciclo de cine o alguna charla. Casa Cavia era supposed to be, at first, a publishing house. My mom wanted to tell the house to be, like, not only a place where there's books being published, but a place to exchange ideas. You have the restaurant in the middle. Then you have the library. In the backyard you have Jueguia and Flores Pasión. Malba started from the desire of a wealthy Argentinian collector who wanted to share his collection with the community. Since then Malba has grown to include a very dynamic programme of temporary exhibitions, film programme, literature programme and educational programme. Creme de la Creme is a personalised, bespoke shopping service. The idea is it specialises in basically showing hidden facets of the city. Generally speaking, I focus on independent and small emerging artists. I feel someone will come away with a real unique and authentic experience of Buenos Aires. Buenos Aires can be quite daunting because it's so spread out. Just opening a guidebook, I just don't think it does it justice. We receive people from all over the world. They want to eat with us, have lunch, ride and experience polo. So we teach everything for them. How to stop the horse, to turn, to go. And then we go to the polo field where we give the polo lessons. And at the end, we finish with a polo match against the professional polo players at the ranch. Polo was brought in to Argentina fought by the British families back in the 1900s, in the beginning of the century. It is a country with a very big tradition in horses. I like that it's outside. Involves friends, family, everyone. I love that. The wines of wine, basically. They have to be extremely relaxed and they have to be very dígats. Sometimes they talk a lot about the technical and people have to reach the wisdom. The story of why if the wine is that way, it's a simple. We have a boutique boutique Kahooters, hechos por enólogos que se concentran en el producto, en la calidad del producto y en el vino. Entonces cuando alguien viene aquí al lugar, prueba un vino que no encuentra en una góndola de un supermercado o que no tiene marketing, cuando lo prueba no le queda otra que formar su propio concepto, lo que realmente sintió. Trabajo un tango de salón tradicional y después a medida que van progresando ya enfocamos distintos estilos, otras formas y más exigentes. Yo siempre digo eso cuando vienen alumnos de otros países. El tango es como el alma va a expresar su carácter. Entonces la gente que viene por una primera vez se va a sentir deslumbrada si no vio tantas parejas bailando juntas, bien, todas, tango. El tango tenemos, aunque es de todo el mundo, pero bueno, en Argentina es como que sería la cuna. Yo creo que cualquiera que venga a Buenos Aires va a encontrar algo especial porque el pasado no lo vemos como algo de manual de historia, sino es algo que siempre estamos tratando de recuperar y de compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!